...más piro, ese man simplemente estaba salvando la vida. ¿Cómo ha sido, Oscar? ¿Cómo ha sido? ¿Usted me está diciendo, pues, que esto que me hicieron se va a quedar así o qué? Espérate. ¿Julio? ¿Julio? Mirá la cremallera que le hicieron a cabo. Mirá la cremallera que le hicieron a cabo.